Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es domingo 26 de marzo y ayer sábado a última hora me pasé por Mercadona y me traje algunas de las novedades que han venido en estos días, os dejaré foto de lo que no me he cogido han venido neceseres, os dejaré foto por aquí, me parece por ejemplo el de Snoopy, me parece chulísimo pero a 9,50 me parece que ya se están subiendo un poquitín a las barbas y me parece caro la verdad si ya a 7,50 cuando era el grande ya me parecía un poquitín elevado a 9,50 me tiene que gustar mucho 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 para cogerlo la verdad luego estaba este rojo que sin más no le vi mayor gracia la verdad y luego estaban los dos de hombre que sí que son bastante majos, el azul sobre todo era el que más me gustaba pero mi marido como no suele usar neceseres pues pasé y luego me cogí este, este es el pequeño, este es así como con colores así tornasolados que si amarillos, que si rosas, que si azules, que si un poco de verde, un poco de mezcla está chulísimo, me encanta, es el tamaño pequeño ya os digo este valía antes 4,50 ahora vale 5,50 han subido un euro y la verdad que yo me lo he cogido para llevarlo en el bolso para meter cuando meto el maquillaje para retocarme y tal y me parecía chulísimo y por eso lo he cogido y luego también han venido los esmaltes mate los nuevos que han salido en estos días yo me he cogido estos, estos tres tonos os dejaré foto por aquí de los otros dos era uno rosa muy clarito, muy clarito que de esos tengo un par de ellos ya por ahí y luego el blanco roto que no es mi color y dije pues, pues paso y luego este, el fusia este el rosa, el azul turquesa y el coral anaranjado eran los que más me llamaban la atención y por eso me lo he cogido estos salen a 2,50 cada uno y lo vamos a probar a ver que tal quedan puestos mirad, me lo estoy quitando he dejado una para que veáis yo tengo de estos dos o tres botes porque cuando me enteré de que lo iban a quitar me dio mucha pena y me dio mucha rabia y dije yo tengo que hacerme de unos cuantos porque me encanta yo no sé por qué lo han decidido quitar mirad, es que lo haces en un momento tú metes la uña pintada giras así un poco frotas así un poquito nada, y enseguida sale prácticamente sin esmalte o sea, luego quedan igual las puntininas así que tal pero nada, enseguida lo haces, me parece súper chula súper chulo este quita esmalte la verdad y yo no entiendo por qué lo quitaría lo quitarían la verdad yo ya os digo que tengo dos o tres botes en casa este que está terminándose y dos o tres que tengo por ahí y qué lástima porque si lo llego a pensar mejor me habría traído a todos los que había en ese momento la verdad pero bueno ahora vamos a probar a ver qué tal quedan estos tres tonos y os enseño mirad, con una sola pasada cubren bastante bien mirad el rosa mate chicle me encanta el azul turquesa luego he vuelto a repetir el rosa el coral y el turquesa me encantan así combinación de colores me súper encanta ahora que empieza la primavera estoy encantada así que nada corazones espero que os haya gustado mis compras de ayer sábado y que disfrutéis de lo que queda del domingo y hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias.